...cuando tu mejor amigo se convierte en tu peor pesadilla. Y esto también contagia al humano. Es el mismo que podría transmitirse a ti o a mí. Si eres o vas a ser madre, este podría ser tu caso. Era un cambio de vida total. La depresión postparto. Además... Que tienen el codo blanco, escamoso. En busca de una piel saludable. Doctor TV, este viernes a las 2.